Su reunión con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el abogado de Julian Assange, Baltasar Garzón, denunció que Estados Unidos tiene un jurado secreto que investiga al fundador de Wikileaks. Julian Assange tiene que responder ante la justicia sueca. Desde el principio lo quiere hacer, solo ha pedido una serie de garantías mínimas que eviten su extradición o su posibilidad de entrega a un tercer país, en este caso a Estados Unidos, que si bien no le reclama, es claro que hay una investigación con un gran jurado secreto y con un proceso secreto que nos preocupa mucho, así como el posible trato, como se está comprobando también con el soldado Manning, que está siendo imputado por ese mismo caso.